¡Vamos! 18 y 16 van a ganar. Volvemos, tomamos la defensa. ¡Bien, nule! Bueno, estamos a un minuto de finalizar los 4 por 10. ¡Uh! ¡Vamos, la marca, la marca! ¡No se relajen! ¡No se relajen, eh! ¡Arriba, arriba, Tommy! ¡Dale, dale! ¡No se relajen! ¡No se relajen! ¡No se relajen! ¡No se relajen! ¡Cuál es el último de la gancha, los equipos que siguen! ¡Lo vamos a ver! ¡No se relajen! ¡No se relajen!